Creemos que lo que sucedió ayer en Bilbao fueron unos hechos muy graves. Creemos que fue un acto de irresponsabilidad cargar en contra de la ciudadanía mientras se ponía en la alfombra roja a los fascistas que venían desde Madrid. Creemos que el objetivo de la concentración de ayer era el enlantecimiento del fascismo, la exaltación de la violencia en contra del diferente y, en definitiva, la humillación del pueblo vasco. Y creemos que tanto el Departamento de Interior del Gobierno Vasco como la Junta Electoral sabían lo que iba a pasar. Sabían que estas personas venían a amenazar y que venían armadas y, aun así, se les permitió campar a sus anchas por el centro de Bilbao. En ese sentido, creemos que la actuación de la Archancha también es de preocupar, que ayer se empleó a fondo en contra de la ciudadanía mientras defendía con impunidad a los fascistas. En ese sentido, creemos que es de extremada ravedad que la Archancha, en vez de defender a las personas que venían a manifestarse, vinieron a defender a los fascistas. En definitiva, el mundo al revés. En vez de defender a quien tenían que defender, defendieron a los fascistas. Nos preocupa extremadamente esta actitud de la Archancha precisamente cuando esta semana se han cumplido seis meses de la muerte de Íñigo Cavacas. Y esta semana hemos podido ver también cómo, a pesar de que se nos había dicho que se iba a dejar de utilizar el material como las pelotas de goma, hemos visto el pasado jueves cómo se empleó a fondo en contra de los y las estudiantes y ayer en contra de las personas que se venían a manifestar en contra del fascismo. Por último, también queríamos decir que creemos que el Ayuntamiento de Bilbao también tiene responsabilidad en lo que pasó ayer. Tenemos que recordar que Bildu solicitó una junta de portavoces el pasado miércoles con el objetivo de obtener una declaración conjunta en contra de la concentración que se iba a producir ayer en el centro de Bilbao. Nuestra intención era que el Ayuntamiento de Bilbao se posicionase junto con distintas organizaciones de la memoria en contra de la realización de este acto y el equipo de gobierno se negó a ello. En ese sentido, creemos que no se pueden echar las manos a la cabeza, que tienen que asumir responsabilidades, no pueden echar las culpas a unos y a otros, porque lo que pasó ayer se podía haber evitado. Creemos que una declaración unánime del Ayuntamiento de Bilbao hubiera servido para no asistir al bochornoso espectáculo al que asistimos.